El equipo de básquetbol Linces de Oaxaca jugará este sábado el tercer partido de la serie contra amigos mazatecos correspondiente a la semifinal del circuito estatal de básquetbol Antequera. En dicho partido se definirá el paso a la gran final donde el equipo ganador se puede enfrentar a Panteras del Valle o Soles de Guajapan que disputan la otra semifinal. El encuentro se celebrará en el gimnasio de CU ubicado en Avenida Universidad a las 4 de la tarde. El entrenador del equipo Linces mencionó que el objetivo es pasar a la final y ser campeones del circuito oaxaqueño. Para MVM Deportes, Jair Toledo.